Y me llegó regalo sorpresa nuevo Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura Y en el título tenemos un regalo sorpresa nuevo y estoy muy emocionada de recibirlo Le quiero agradecer muchísimo a mi amiga Wendy por haberme mandado este regalo Wendy realmente te quiero muchísimo, gracias por tanto apoyo a mi canal, por tanta sorpresa Por tanto que haces por mi, en verdad eres una parte muy importante de mi canal Te mando un abrazote y también un abrazote a todos los que siempre me están apoyando Viendo mis videos, dándole like y comentándole Porque recuerda que si no le das like a mis videos o los comentas se le cae el pelo a tus monas Así que vamos a abrir este regalo sorpresa que la verdad me tiene super mega emocionado Ya le quité la parte del tape por enfrente para no batallar y vamos a verlo juntos Y yo ya me imagino que es, pero espero que sea sorpresa Y pum Y oh Chequense nada más Redwoods, esta es una postal y de atrás dice Jesús, espero que lo estés haciendo bien Amazon me envió accidentalmente dos muñecas extra Así que te las envío, me encantan tus reroutes Grandes abrazos, love Wendy Muchísimas gracias Wendy Y que bonita postal Wendy subió unas fotos en este bosque y es Redwoods Y te agradezco mucho por haberme mandado esto, esto va a quedar aquí atrasito para que se vea siempre Ahora vamos a sacar pues bueno, tiene más de esto que me encanta Y vamos a sacar primero esta, ahorita las vamos a ver a detalle Y wow Vean nomás que preciosura Tenemos aquí a las fantásticas y famosas sirenas que todo el mundo quiere comprar ahorita Wow, y el cabello si está muy bonito, es este de cabello saran Pero está muy cortito, hubiera estado suave que lo sacaran hasta acá como las sirenas de antes Vamos a sacar este Y bueno, estas sirenas llegaron a todos lados menos a donde yo vivo Así que no he podido verlas en persona hasta ahorita O sea, por eso no las he comprado Y wow, chequense nada más, que belleza Aquí está la otra sirena Y voy a aprovechar porque Chequense nada más que diferencia Que diferencia hace un cabello largo de sirena Sinceramente esta sirena se ve espectacular Y creo que se hubieran vendido aún muchísimo más Esta sirena la hizo Wendy también y me la mandó Chequense nada más que precioso cabello Por ahí hay video Y bueno, así es como se ven Ahora, acá viene otra cosita que ya me imagino que es Vamos a sacar esto Y sí, efectivamente aquí están las colas de mis sirenas Así que vamos a ponérselas A ver si no se las pongo al revés Ahí está una colita Y vamos a poner la otra colita Creo que va hacia enfrente Ahí está Así es como se ven estas dos sirenas Unas sirenas muy muy bonitas La verdad es que me encanta como lucen Pero llegó la hora de verlas de cerquitas Así que vamos a hacerlo Y bueno chicos, aquí ya tenemos nuestras sirenas hermosas Y vamos a empezar por esta hermosura Que creo que es el rostro Odile Y chequense nada más que bonito rostro Se me hace muy asiático, muy coreano Y me encanta el maquillaje que le dieron A pesar de ser una muñeca económica Se ve bastante premium el diseño Chequense nada más los chapetitos ahí brillositos Ahí se alcanza a notar Yo no las noto pixeladas No sé ustedes Pero pues estoy medio ciegón Así que así es como se ve la hermosa cara de esta muñeca Ahora, esto no es algo que me guste mucho La ropa moldeada Pero con estas muñecas personalmente no me molesta Porque me gusta como se ven Pero hubiera estado suave que este fuera un topcito Que pudieras quitar y poner Yo sé que van enfocadas a un público más infantil Y esto es con el objetivo de que no pierdan las piezas de sus muñecas Y puedan jugar con ellas con total libertad Y sin preocuparse por nada Pero pues para uno como coleccionista hubiera estado suave Que no fuera moldeado La cola de la sirena me encantó Que tiene el diseño de las escamas Eso se me hace bastante bonito Y pues eso implica que le pusieron un poquito más De empeño al diseño de esta muñeca La cola creo que se ve bastante bonita Me gusta mucho el degradado de color que tiene Y hace que se sienta un poquito más carita esta muñeca Porque regularmente con este tipo de muñecas Pues el color que salga del molde Ese dejamos Esta muñeca es una muñeca bastante blanca Que por ahí le han cambiado el cuerpo Con una made to move tenista asiática Así que creo que ese es el color de cuerpo Que le puede quedar El cabello es hermoso Tiene unos tonos preciosísimos La verdad es que me encantan los tonos que tiene esta muñeca Que son como azulitos con lila y un poquito de rosa El cabello es tipo saran Así que es un cabello super bonito Super suave y de muy buena calidad Lástima que esté tan cortito En este tipo de muñecas a mi me gusta el cabello Muchísimo más largo Porque son sirenas Hubiera estado suave que llegara de perdido Aquí a la altura donde van las rodillas El routing está perfecto Tiene muchísimo cabello Y como les digo se siente super bonito Pero pues es de estos cortes que vienen medio mordidos Si lo alas y es muy bien queda padre O si le ondulas un poquito las puntas Creo que también se va a ver bien Porque recién sacada de la caja La verdad es que no luce tan tan padre Quiero aprovechar para volver a mostrarles La sirena que me hizo mi queridísima amiga Wendy Aquí la tenemos Y chequense nada más Que diferente se ve con el cabello larguísimo Chequense nada más Es que me encanta este cabello Sinceramente no puedo con él Se me hace padrísimo Pero creo que el cabello largo Hace que estas muñecas se vean super premium Así que ahora vamos a ver a la otra chica Que nos estaba esperando ahí sentadilla Esperando el stand Porque como sirena no se puede levantar Ah y olvidé enseñarles su diademita Que está super bonita Super coquetona Que siento que son como unas orejitas de gato marín Y por acá tenemos esta hermosura Que no sé si es el rostro o dilo o no Pero yo lo veo bastante diferente Pero es un rostro super mega bonito Me encanta que hayan metido este tipo de rostros En estas líneas playline Y esta siento que el maquillaje se ve un poquito más natural A diferencia de la otra Pero aún así creo que está bastante bonito No sé si ahí se alcanza a notar Si los ojos están un poquito pixelados o no Pero sinceramente no me molesta Creo que se ven bastante bien Aparte como les dije estoy recibo y no lo noto Pero miren desde ahí se ve perfecta Me encanta la boca así abiertita enseñando los dientes Me gusta mucho la expresión de la carita de esta muñeca Su topcito también está bastante coquetón Tiene mucho detalle Como les dije anteriormente Me hubiera encantado que este top hubiera sido removible Hubiera estado bastante padre Pero entiendo que es enfocado hacia personas chiquititas Para que jueguen Aunque esta muñeca está demasiado bonita Para que jueguen con ella Pero bueno El diseño de la cola es muy similar a la de la muñeca anterior Y me gusta que tenga esa textura Su cola también tiene un poquito de grado de color Viene de anaranjado a un rosita La verdad es que las colas se me hacen bastante coquetonas De esta me gustó muchísimo su coronita Está bien padre que son de estrellitas Aunque no entiendo por qué la pusieron azul Y hace mucho contraste con todo Y siento que no queda Pero nada que no se pueda arreglar con esmalte de uñas O pintura acrílica El cabello también es cabello Zara Un cabello muy bonito Y como podrán ver Trae tonos en rosa Y por ahí trae unas mechitas creo que blanquitas Muy muy blanquitas Y el cabello se ve bastante bonito Es cortito Y bueno eso es algo que a mí no me gusta tanto Me hubiera gustado que estuviera súper largo No sé si les voy a hacer reroute o no a estas muñecas Lo voy a pensar seriamente De momento se van a quedar así en mi colección Ya tengo esta hermosura con reroute Y me siento satisfecho Y de esta sí no sé qué cuerpo le quedaría Pero siento que hay tonos que le pueden quedar perfectos Y es más fácil de encontrarlos Sinceramente creo que estas sirenas Lucen fantásticas Juntas se ven preciosísimas Me encanta tenerlas Creo que es una muñeca que vale muchísimo la pena Y es una muñeca muy económica Como les dije Donde yo vivo no ha llegado Y nomás no la encuentro Pero sé que ya la han encontrado por todos lados Así que le agradezco de nuevo a mi amiga Wendy Por haberme mandado estas hermosas muñecas Y por fin tenerlas en mis manos Sinceramente me siento muy contento Y amo tenerlas Ahora me encantaría saber ¿Cuál de las dos es tu favorita? Ya las tienes Las conseguiste Y si las conseguiste Dime en qué parte de la República Mexicana O del mundo vives Para saber dónde las venden Recuerda darle like a este video Y dejarme un comentario Y suscribirte Porque si no lo haces Se le va a caer el pelo a tus monas Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete! El trap suena fuerte Cuando Jesús llega Las muñecas en el ritmo Nadie se niega Cepillando el cabello Finados de ensueño Hasta que se animó Este es un nuevo dueño Ey tú Sí tú El que estás viendo este video ¡Hola! Recuerda seguirme en mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Ey tú Sí tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi, mi, mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete ¡Suscríbete!